Buen día compañeros, mi nombre es Ashley Dodson, egresada de la carrera de pedagogía. En este video ustedes aprenderán a cómo elaborar un plan por objetivos paso a paso con cada uno de los elementos que nos corresponden para así lograr las expectativas de la clase. Planificación por objetivo, taller de práctica profesional 1. Como se observa en pantalla tenemos un plan de clase. Estos datos generales pueden variar de acuerdo a la institución donde se encuentren. Aquí se tiene institución, centro, programa, curso, hora, asignatura, tema, fecha y por supuesto el tutor. Los componentes o elementos que conlleva un plan de clase son contenidos. Aquí se tomará como ejemplo el tema de prioridades de ingresos y egresos de la materia de contabilidad. En base a este tema ya se puede elaborar objetivos específicos. Se, como ven en pantalla, interpretar la importancia de los ingresos y los egresos en un presupuesto. Estrategias didácticas. Aquí se puede desarrollar en tres fases. Fase de inicio, fase de desarrollo y fase de fijación. En la fase de inicio se tiene preguntas exploratorias. Esta también sirve como retroalimentación del tema anterior. Luego, presentación de tema y objetivos. Introducción al tema. En la fase de desarrollo se cuenta con lectura dirigida y análisis de las páginas 10, 11 y 12 del libro de trabajo del tema importancia de los ingresos y los egresos. Luego, elaboración de un presupuesto familiar. Esta ya es una actividad. Y en la fase de fijación se tiene conclusiones y recomendaciones. En el tiempo, como ustedes pueden ver, se tiene 45 minutos. Aquí ya es de manera general. Para este caso, tomaremos el tiempo general de 45 minutos. Recuerden que para que se les haga más fácil, también pueden colocar el tiempo a cada estrategia. Luego, en recursos se cuentan con libro de actividades, formatos de presupuesto. En evaluación, desarrollaremos tres tipos de evaluación. Diagnóstica, formativa y sumativa. En diagnóstica se cuentan con preguntas orales relacionadas al tema. Informativa, revisión del orden del trabajo desarrollado en clase. Y sumativa, presupuesto familiar. Recuerden que es muy importante incluir los criterios de evaluación. Aquí se cuentan con coherencia y estructura lógica del orden de los aspectos a considerar y estimación de los gastos y balances de la obra. Y recuerden, compañeros, la importancia de una planificación por objetivo es que sirve de guía al docente en el ordenamiento de los contenidos y las actividades en una manera lógica y ordenada. Gracias. Gracias.